Música Hey que tal amigos como estan, saludos a todos, bienvenidos al canal una vez mas, espero que esten de lo mejor Mi nombre es Eduardo, estas en MetaRelease y obviamente estas en una nueva reseña Estoy muy contento de poder estar grabando esta nueva emisión para todos y cada uno de ustedes Obviamente reseñando y comentando materiales nuevos dentro del mundo del metal Seguimos con la tanda de videos de este mes de marzo 2023 y todavía hay muchas cosas de las cuales comentar y reseñar Así que pues espero que esten teniendo un excelente día, tarde o noche dependiendo el horario en el que esten sintonizando esta nueva emisión Y bueno antes de empezar concretamente con el video del día de hoy pues bueno te hago la atenta invitación A que si te gusta este video, si te gusta el contenido que tenemos aquí para ti Pues me regales tu valiosa suscripción, tu valioso like, tu comentario, compartiendo el video, activando la campana de notificaciones Y siguiéndome también en las redes sociales, créeme que todo esto me apoya muchísimo a que sigamos creando videos en esta plataforma Y también me ayuda a que YouTube me recomiende con más gente y podamos expandir este canal a más oídos Así que pues bueno espero tu apoyo en la parte de abajo Y bueno vamos a empezar con la reseña del día de hoy En esta ocasión nos toca hablar sobre el nuevo lanzamiento de 4Token Vamos a adentrarnos en lo que es este nuevo lanzamiento, la música misma de este proyecto Y vamos a ver de qué se trata y vámonos con el contexto de la misma agrupación 4Token, este es un proyecto que nace en Virginia, Estados Unidos en el año 2018 La banda tiene como musicalidad lo que es el melodic dead metal pero con arreglos orquestales o sinfónicos La banda pues bueno ha crecido muy bien en estos últimos años Teniendo en el año 2020 su aparición primeriza con lo que es Ruin, su primera larga duración y su material debut Ha pasado los años y la banda está de estreno con otro material de estudio Pero antes conozcamos a este proyecto Es un dueto americano conformado por Steve Redmond Quien está en la guitarra, orquestación y parte de la instrumentación Y el Cher Colley quien está en la parte vocal Y bueno como bien te lo dije hace un momento Está de vuelta este proyecto de nombre 4Token Con lo que es su segundo larga duración Este nuevo lanzamiento se estrena precisamente el 17 de marzo Lleva por nombre Trails Y se publica de la mano del sello americano de Prosthetic Records Y bien amigos míos empezamos a hablar sobre este nuevo trabajo Y este nuevo lanzamiento recién salido del horno por parte de esto que es 4Token Este nuevo lanzamiento pues bueno lo pueden ver aquí en pantalla La portada, el artwork es muy bueno Es un tanto épico, batallesco lo que nos ofrece este 4Token para este nuevo trabajo Más o menos te da el indicio de lo que va el álbum Y más o menos de lo que se trata La conceptualidad de lo que es este 4Token En lo que trabaja tanto líricamente como instrumentalmente Y bueno este material consta de 9 canciones y 50 minutos de duración ¿Qué podemos decir de este nuevo lanzamiento? La verdad yo no tenía muchas expectativas al momento de ponerle play No tenía o al menos iba con la vaga idea de a ver que nos depara este material Y pues bueno el resultado fue satisfactorio Me gustó lo que escuché Y por eso lo recomendamos el día de hoy aquí en este trabajo Empecemos por la parte de la producción 4Token siempre se ha preocupado por tener una muy buena producción A lo mejor no la mejor Ni mucho menos la sofisticada Ni mucho menos la exquisita producción Pero si es una producción decente Donde se denota que la banda Pues si hace cosas interesantes en cuestión de calidad musical Y eso se aprecia bastante Y este material no se queda atrás Es una muy buena producción Por la parte del estilo y con lo que te vas a topar al momento de ponerle play a este trabajo La banda no se separa de lo que es el Melodic Death Metal Mantienen esa línea y esa raya del Melodic Death Metal fuerte Ponchado, potente, muy melódico Aquí vas a encontrar muchas melodías Sobre todo en la parte de las guitarras La guitarra hace un split tremendo De pieza-cabeza de melodías Que van dando el aderezo Van dando la ambientación Van dando yo creo que la sintonía En lo que es el material y cada una de las canciones Y pues bueno Son melodías bien aplicadas Que no son tan melosas Ni mucho menos son tan saturadas Como otras bandas lo pueden lograr Al contrario son melodías que pueden ser un tanto melosas Pero a la misma vez van complementando la parte orquestal y sinfónica Que tiene el material Por la parte orquestal precisamente Pues bueno está bien hecho el trabajo No es una orquestación así sumamente magnánima Como lo puede hacer Septic Flesh o bandas de este estilo De este calibre que están más enfocadas En tener una producción orquestal muchísimo más estruendosa Aquí la verdad es que no Es un paralelo sinfónico moderado Podríamos decirlo Pero bien aplicado y muy bien hecho La verdad el estilo de la banda es muy bueno Es fresco Y que la verdad yo creo que va a ser entretenido Si tú eres muy fan de lo que es el Melodic Death Metal como tal Hablando a detalle de la instrumentación de este trabajo Pues bueno que podemos decir Me ha gustado mucho la instrumentación La orquestación como bien te la comento es moderada Si tiene sus momentos de clímax muy épicos Muy batallescos Pero a la misma vez tiene momentos ahí un poquito más Más tenues y que sirven de apoyo como atmósfera Dentro de las canciones pero está excelente Una de las cosas que me gusta del material es que no recae Ni mucho menos tiene momentos débiles ¿A qué me refiero con esto? Pues que el material a todo galope va canción tras canción Es un golpe con guante blanco podríamos decirlo Donde las canciones pues no paran de sonar potentes No paran de sonar melódicas No paran de sonar pues con muy buena velocidad O con velocidades altas No paran de ser No paran de ser un material pues bueno Muy frenético por ciertos lados No paran de ser un material con mucha energía Que irradia esa brillantez del Melodic Death Metal A todo paso, a todo galope Lo tiene este material y eso está perfecto Y creo que es un disco no aburrido Y que lo hace muy dinámico Por la parte de la instrumentación como tal La voz de Shark Holly La verdad a mis respetos Es una muy buena voz Un tanto rasgada a mi parecer Pero creo que queda como anillo al dedo Al momento de presentar la lírica en este trabajo Y está perfecto Y va ad hoc a lo que se te está presentando instrumentalmente Que apreciamos también por ahí Apreciamos también la batería Desconozco si hay algún instrumento Que esté computarizado, sintetizado No lo sé Desconozco totalmente Pero la batería me sorprendió Es una batería muy ponchada Es una batería con muy buen galope Con muy buenos caballos de fuerza Los ritmos de batería La verdad es que son deleitables Y son muy marcados en el material Y se disfrutan bastante Y me gustó como está ecualizada la batería No sé si sea programada el instrumento Pero pues bueno lo dejamos de tarea Sin embargo se escucha muy bien la batería Cuando debe de ser veloz lo hace Cuando hay cambios de ritmo significativos Lo aplica muy bien Y cuando hay blast beat doble pedal También es exquisito Y es una metralladora Y por la parte del bajo Si escuchamos un bajo por ahí No es totalmente lúcido Pero sabemos que está dando el acompañamiento Dando la disonancia perteneciente a lo que es el trabajo Y todo lo demás Por ahí se va el material Más o menos estos rasgos Es lo que yo aprecié Al momento de escuchar este nuevo lanzamiento Me parece que es un álbum bueno Es un álbum certero Donde el melodic dead metal está presente Es la carta de presentación Y la orquestación y las melodías Pues son como que el aderezo Y son como que el plus Que la banda le puede dar A lo que es el trabajo mismo Que está pues prácticamente bien estructurado Y es un material Te lo repito Muy dinámico Y para finalizar amigos míos Y en un plano general Que te puedo decir de este trabajo La verdad lo recomiendo absolutamente Es una banda O un proyecto americano Que la verdad Ha mezclado muy bien Estos estilos musicales Teniendo el melodic dead metal fuerte Potente Y de mucha calidad Muy melódico Teniendo también estas bases Orquestales sinfónicas Que también sirven como de aderezo Y sirven de acompañamiento Para que el material Pues suene un poquito más épico Más con estallido Más folclórico Hasta cierto punto Porque tiene sus momentos folclóricos El material Pero la verdad Que me ha gustado bastante Es una propuesta Muy interesante No conozco muchas propuestas De melodic dead metal Sinfónico Son contadas las bandas Y aquí tenemos Una presente Que se hace Se hace notar Desde Estados Unidos Y más con este nuevo lanzamiento Por la parte De las canciones Y el tiempo de duración Que te puedo decir Son nueve canciones Y cincuenta minutos de duración Podrá ser que si Algunas canciones Exageran de tiempo Pudieran Pudiesen haber sido Recortadas un poquito No lo sé Pero al final de cuentas Creo que te llevas Un muy buen sabor de boca Escuchando canciones Como Revent of Valor Que es la canción Con la cual abre el trabajo Y lo abre muy bien Dándote esa Inyección dura Y melódica De death metal De Labros Que también es una canción Muy buena Muy rápida Nada intrincada Excelente Serpent King's Venom Otra canción también muy buena Con muy buenos riffs de guitarra La verdad Estruendosos Y muy fuertes O Devil of the Sea Otra canción también muy buena De este trabajo Que les aconsejo escuchar Excelente armonía Excelentes melodías Y claramente Pues bueno Haciéndole honor A lo que es el Melodic death metal Ya actual Contemporáneo Y con estas bases Sinfónicas Orquestales La verdad Un muy buen trabajo Para degustar Les recomiendo Que escuchen Este nuevo material Por parte de For Token Es una banda Que ya pues prácticamente Tiene dos materiales De estudio Su material pasado Me gustó Creo que también Fue un muy buen trabajo Yo los pondría En una balanza Y no sé A lo mejor Este nuevo lanzamiento Se lleva un poquito Más el peso Creo que está mejor Estructurado Más completo Por así decirlo Pero al final de cuentas Sabes que tú tienes La última decisión Al momento de escuchar Estos materiales Yo solamente te doy La opinión Como un vil mortal Que soy Y al final de cuentas Tú decidirás Qué opinas Acertadamente De este material Y bien amigos míos Es así como finalizamos La reseña del día de hoy Espero que te haya gustado Si fue así Por favor Ya sabes qué hacer Suscríbete Deja tu valioso like Tu comentario Comparte el video De ser posible Regálame también Ahí un clic En la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nada de lo que vaya Aconteciendo aquí En el canal Y también de ser posible Pues sígueme En mis redes sociales Que te las dejo En la parte De la descripción Sabes que ya puedes Escuchar este Y todos los materiales Que vamos reseñando Aquí a lo largo De este canal En plataformas digitales En YouTube Etcétera Ya son muy fáciles De escuchar Así que no tienes Pretexto Por mi parte Ha sido todo Ha sido un placer Estar con todos Y cada uno de ustedes Mi nombre es Eduardo Cuídense mucho Que estén muy bien Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!